Bueno, Claudio, ¿cómo ha respondido el plantel a este mini tropiezo que ha ocurrido el domingo? ¿Cómo ha trabajado el año de la semana? También es cierto que, bueno, pues, que enfrente también tienes un rival y que también se juega lo mismo que tú. Lo que pasa es que, bueno, veníamos de una semana también que era muy difícil que los futbolistas conectaran, que volviesen a conectar por lo intensa que fue. Y si la tengo que comparar con esta, pues, es totalmente diferente. O sea, esta semana el equipo se la ha visto de otra forma, vamos. Se la ha visto de cómo veníamos. Y eso, pues, sinceramente me da mucha tranquilidad. ¿Ayuda a recibir a un equipo que viene de la trayectoria que viene el Melilla, Míster, precisamente, para recuperar esa posible... Bueno, da la circunstancia que es el Melilla. Si fuese otro equipo, yo creo que la actitud del equipo va a ser la misma, ¿no? Es evidente que nos vamos a enfrentar a un rival que viene de una muy buena dinámica, una dinámica muy parecida a la nuestra y que, bueno, pues, que no va a ser nada sencillo, ¿no? Yo creo que el equipo está muy mentalizado y sabe perfectamente del rival que nos vamos a encontrar. ¿El positivo que mantenga el equipo es ese hábito competitivo hasta el momento que todos estamos esperando? Sí, sí, hay que mantenerlo hasta el final porque si no, no somos nadie. Es que, me repito constantemente, ¿no? Que por mucha historia que tenga el club, nosotros, lo que es el equipo, somos de segunda, de segunda B. O sea que... Y si no compites al mismo nivel que el rival, pues, es complicado el que pueda ganar porque, bueno, pues, no tienes a... Es verdad que tenemos buenos futbolistas en ataque, pero no tienes gente que te pueda marcar la diferencia como nuestra... Si me voy a ir lejos, por ejemplo, Barça, Madrid, jugadores de estos que te marcan la diferencia, inclusive jugando mal. Nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar. Habrá partidos que no jugaremos tan bien y ganaremos tan bien, o sea, porque no nos va a pasar a nosotros, sino a todos los equipos les pasa. Que juegas un partido que dices, pues, hemos merecido perder y, sin embargo, te llevas los tres puntos a casa, que también puede suceder, ¿no? Pero es evidente que si nosotros no hacemos las cosas como venimos haciéndolas, pues, es difícil que podamos ganar. Intento que Andrés Descartado, no lo hemos visto entregar con el grupo, en el caso de Miguel, que tenía molestia... Sobrecarga, sobrecarga, sí. ¿Y Descartado? Posiblemente sí. Vamos a ver mañana, pero vamos. ¿Recupera a mucha gente, bueno, en esta transición? Uno por tarjeta, otro por colección, pero justamente es jugador importante. Que, como usted, Juan Mertinoza, Fran Machado, que al equipo le dan posiblemente otro cariño. Bueno, es importante siempre tener a todos disponibles, tener donde, cuanto más tengas para elegir, muchísimo mejor. Cada uno, pues, tiene su característica y, en función también de un poco de lo que nos podamos encontrar, pues, también tenemos que acertar, intentar acertar lo máximo posible a la hora de elegir los once que van a saltar al terreno de juego. Bueno, yo creo que, yo, bueno, estoy contentísimo con todos. O sea, el otro día yo creo que viene el cierto que, bajo mi punto de vista, regalamos el primer tiempo. Pero ya visteis que luego, en el segundo tiempo, el equipo reaccionó y, bueno, esa es la línea que debemos de mantener. De exigencia, de respetar al rival, de trabajar con humildad. Y, por eso te digo que cualquiera que salga al terreno de juego puede desempeñar la función que queramos que desempeñe en ese momento. Diferentes características, pero al final se trata de lo mismo, ¿no? Lo que hemos visto en el entrenamiento, no sé si es algo que se puede depelar o no, la posibilidad de Frank Machado jugando con el doble tibote junto a Garrido. No sé si es algo que contempla, ha sido una aprobatura mera del entrenamiento o es algo que quieres intentar mantener. No, no, es que éramos, éramos, somos 16. Bueno, y sin, sí, bueno, sin Migue. 16, todos nos faltaba gente un poquito ahí para hacer de sparring, para algo, pues si no nos ha sido. Pero bueno, oye, alguna vez habrá que hacer alguna variante más ofensiva seguramente y tendremos que prescindir a lo mejor de algún defensa o de algún medio centro y jugar con dos medias puntas ahí por delante del medio centro, en fin. Eso ya lo dará el tiempo y el partido que sea. Claudio, Juanma Espinosa, el cerebro del equipo, diríamos, contra Lucan no estuvo brillante, quizás su peor partido desde hace mucho tiempo y después no fue titular contra La Oya. El equipo no funcionó en ninguno de esos dos partidos. ¿Puede ser quizás el jugador más fundamental que funcione bien, más imprescindible ahora mismo? Ganamos 0-1 en Granada, ¿no? Juanma no estaba, ¿no? No. Aunque hubiese estado Juanma Espinosa desde el principio en La Oya, el primer tiempo, a su vez se pasa lo mismo. Porque hay cosas que se ven. Aparte, viene el cierto que, bueno, pues el día de Lucan, pero yo creo que un poco porque, bueno, pues Lucan acumuló mucha gente ahí en el medio, lo presionaron muy bien, no lo dejaron desenvolverse como en él es habitual. Y aparte, bueno, pues yo siempre digo que los futbolistas, por encima de todo, son personas. Y a nivel personal o familiar, pues hay momentos en que uno, pues, tiene unos condicionantes que, a la hora de rendir en el trono del juego, pues, afectan. Afectan. Y es ley de vida. Entonces, por lo menos, quizás, igual la culpa fue mía el día de Lucan de ponerlo de principio. Que también le da vueltas a eso. O sea, que yo también hago autocrítica y posiblemente me equivoqué porque, bueno, pues, él acaba de ser padre y, quieras o no, pues, oye, puedo decir que somos personas y hay sentimientos, hay inquietudes y, bueno, pues, un poquito quizás le pasara, aunque él piense que no es así, yo digo que es así. Porque yo lo he vivido eso. Entonces, son cosas que yo valoro muchísimo y que, junto con Alfredo, lo comentamos y tal. Y, bueno, aunque sabemos que es un jugador importante, a veces, oye, tan importante es el saber que tiene que descansar como... Y no es porque esté uno en desacuerdo, sino descontento con él, ¿no? Todo lo contrario. Contentísimo con todos. Pero hay momentos que uno está a las mejores que otro. Y eso es lo que tenemos que saber valorar y manejar en su momento. Se va a enfrentar a Melilla, que tiene una temporada fantástica, bueno, en el último tercio de la liga o la mitad de la liga. Aparte, un equipo con un ando de central, o sea, gente alta, gente fuerte, con David Sánchez también, en su mejor momento, podemos decir. Sí. Es un equipo muy solidario en todos los sentidos. Defensivamente es un equipo muy intenso. Y, por supuesto, gente con experiencia, gente resolutiva arriba. De hecho, los goles que llevo a favor también son una cantidad importante. Es un equipo que ha ido de menos a más. Está en una dinámica muy buena, en la cual, bueno, pues eso te genera el tener confianza, ¿no?, a la hora de afrontar todos los partidos. Y los partidos que hemos podido ver demuestran que es un equipo muy… está siendo un equipo también bastante sólido en defensa. Lleva, creo que son dos partidos sin encajar. Entonces, bueno, vamos a tener que poner lo mejor de cada uno para poder llevarnos el partido. Espero que con nuestra afición, que va a estar ahí al pie del cañón, animándonos. Y por como ha transcurrido la semana y las sensaciones que son buenísimas, espero que lo llevemos a cabo en el terreno de juego y que los tres puntos, pues, se queden aquí en Cádiz. Precisamente en esa línea, sobre el tema de dos partidos consecutivos que ibas a encajar con el Emeidia, anteriormente era un equipo al que se le creaban ocasiones de gol, pero precisamente parece que ha cerrado un poco esa faceta, ¿no? Sí, por eso digo que defensivamente se le ve que es un equipo muy solidario, que defienden todos a muerte. Bueno, tras la pérdida de valor la presión es muy intensa, es difícil de zafarse de esa presión. Pero, bueno, somos conscientes que si somos capaces de saltar esas líneas de presión vamos a tener nuestras oportunidades, sin duda. Pero por eso digo que tenemos que dar lo mejor de cada uno, ser precisos en el pase, no equivocarnos donde no debemos y no dar ventaja bajo ningún concepto al rival. No ceder nada, vamos, no regalar nada. Bueno, nosotros tenemos que seguir la misma línea. El otro día sumamos un punto, pero es que… No lo vas a ganar todo, es evidente. Es cierto que nos vamos descontentos, sobre todo, pues un poquito por como encajamos los goles y por encima de todo porque regalamos el primer tiempo. Evidentemente de que hay un rival que también opone resistencia, un rival que planteó muy bien el partido, eso es cierto. No hay que desmerecer en absoluto al rival nunca porque es el que te opone resistencia y el que, bueno, pues… Y el que está ahí y que se juega lo mismo que tú. Pero es verdad que el primer tiempo lo regalamos y los jugadores son conscientes de ello. ¿Pero de estas dos semanas ante Melilla y ante Cáceres? Sí, ya, pero yo es que yo no pienso en Cáceres. Yo estoy pensando en el Melilla y sabemos y hemos trabajado toda la semana para hacer un buen partido y para intentar contrarrestar sus puntos fuertes y hacer el daño en, bueno, pues, los puntos débiles que puedan tener. O sea, que es que no hemos mirado nada del siguiente partido porque no es mi estilo, vamos. No, en absoluto. No, a ver. El primer gol, sí, es verdad que, pues, bueno, es una jugada que le puede pasar. No puede pasar a cualquiera, a cualquier nivel. Un error que, bueno, pues, seguramente el que le más fastidiado está es el futbolista. Sin duda. Luego, es verdad, lo que digo siempre, que hay un rival porque luego el punta mete un golazo de… Pero un golazo, ¿eh? La pega en peine total, arriba, difícil de… Y sí, es verdad que en la segunda… En el segundo gol, sí, es verdad que nos falta algo de contundencia. Eso sí que me… Ya lo hemos hablado en el vestuario y, bueno, y sabemos que son situaciones que… Que se tienen que ir mucho más fuertes a la disputa. Muy bien. Gracias. Legal.